Se acerca el gran premio Movistar de Aragón y con ello la puesta a punto de las motos de cara a la recta final de temporada. Algunos pilotos del Mundial de Motociclismo han estado durante dos días de test en Motorland. Los pilotos del equipo Estrella Galicia de Moto3, Alec Rins y Alex Márquez, del Mark VDS Racing Team, Tito Rabat de Moto2 y Jorge Navarro de Moto3 y del Itals Trans Racing Team de Moto2, Julián Simón y Franco Morbidelli, han realizado distintos entrenamientos con los cambios oportunos de cara al próximo gran premio en Misano y sobre todo para el GP aragonés. Los test se han celebrado durante dos días con sesiones intensas hasta las seis de la tarde sin cronos oficiales. Algunos pilotos han superado el centenar de vueltas en una sola jornada. En general, todos los participantes en estos entrenamientos se han marchado muy satisfechos con el trabajo desarrollado estos días. Bueno, pues muy contento y solo hemos podido ahorrar un día porque hemos venido un día a probar cosas de la moto, problemas que tenía sobre todo en el cambio, que saltaba de sexta a quinta, pero parece ser que lo hemos solucionado. Estoy contento por ello. Y nada, después probar cosas de cara a estas siguientes carreras. Hemos hecho unos días productivos, un día productivo, así que para la siguiente carrera más reforzado. El esfuerzo del equipo ha sido muy grande. Han venido desde Silverstone a tantos kilómetros de aquí para intentar hacer este test de dos días en los que hemos dado muchas vueltas, hoy cerca de 100. Hemos probado muchísimas cosas para intentar ser muy competitivos aquí en la carrera del Gran Premio de Aragón. Bueno, ahora después del día de hoy a descansar un poquito, que ha sido un día duro, 117 vueltas, creo. Descansar mañana y después ya empezar a entrenar, gimnasio, para... Hemos probado muchos neumáticos también de cara al año que viene, muchos settings de suspensiones y demás. Hemos tenido mucha calor, quizá demasiada, quizá en el Gran Premio haga menos y eso nos perjudique a la hora de elegir un setting. 746 y 584 son los kilómetros totales acumulados por Alec Rins y Alex Márquez, respectivamente en estos últimos test privados. Los pilotos del Team Estrella Galicia se han centrado en probar evoluciones para sus monturas, con el claro objetivo de perfeccionarlas para conseguir los mejores resultados en las carreras que restan por disputar esta temporada. Sí, ya han pasado un par de días desde la victoria en Silverstone, ya lo que pasó en Breno ya se ha olvidado, compensa un poquito, ¿no? Y nada, ahora ya pensando en Misano, estamos aquí preparando también el Gran Premio de Motorland, que faltan dos carreras aún, pero bueno, han traído un par de cosas para probar y nada, siempre va bien rodar. Bien, bastante bien al final, probando muchas cosas, sacando conclusiones también para la carrera, que también es importante este test y bueno, la verdad es que buenas sensaciones. Bueno, pues con mucha ilusión y con muchas ganas, al final es otro gran premio de casa, junto con el de Montmeló, pero bueno, este es más cercano, aquí viene más gente del pueblo, conozco a más gente, ¿no? Y quieras o no, pues tengo ganas de hacerlo bien y ahora que sé que la moto va bien y dentro de lo que cabe, pues a ver si nos va bien el fin de semana, podemos hacerlo bien. Bueno, bien, la verdad es que creo que hemos hecho, estamos haciendo una temporada muy buena, estamos a 13 puntos del líder, así que creo que no hemos hecho una mala temporada, ahora quedan seis carreras, hay que aprovechar al máximo para intentar recuperar estos puntos que tenemos y poder luchar por el campeonato, pero hay que ir paso a paso, carrera a carrera y a ver hasta dónde podemos llegar. No, 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 ahora yo creo que es cuando mejor estoy, ahora empiezo a disfrutar encima de la moto, que es lo que nos falta a principio de temporada y nada, yo creo que si continuamos esta línea, que es complicado, ¿no?, podemos obtener un resultado bueno a final de año.